Música Pasamos una serie de situaciones para llegar hasta este momento, pero lo logramos y es la razón por la que queremos compartirlo con ustedes. Nuestras familias y amigos. Música Hola, somos de la Universidad de San Martín de Porres, de la Facultad de Obstetricia y Enfermería, Escuela Profesional de Obstetricia, promoción Natus Vincere. Música Queremos invitarlos a todos ustedes a participar de nuestra ceremonia de graduación que se realizará el 15 de abril en el Auditorio Sociedad Nacional de Industrias a las 4 de la tarde. Música En caso no puedas acompañarnos, lo estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde la página de la empresa GIS Graduaciones. Ahora que ya saben, sean parte de este gran momento que nos llevó muchos sacrificios y esto es gracias a ustedes y para ustedes. Música Música ¡Los esperamos! Música Música